¿Sabías que los camellos no guardan agua en las jorobas? ¿Te enseñaron de pequeño que los camellos y los dromedarios guardan agua en sus respectivas jorobas? Pues no. A pesar de esta extendida creencia, acentuada por el hecho de que su hábitat natural, el desierto, es extremo para conseguir este líquido vital, lo cierto es que los camellos no guardan en sus jorobas ningún depósito de agua. Lo que guardan es grasa. ¿Por qué? Por el mismo motivo que nosotros, supone un almacén extra de energía para ellos que les permite gestionar no solo la palta de agua, sino también las condiciones extremas de temperatura, tanto el calor extremo durante el día como el frío excesivo nocturno.